Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Ya se acerca el fin de las trampas del deseo, vamos a hacer un recuento de las imágenes que más han llamado la atención en esta serie que está por demás interesante y que está llena de acción y que logra cautivar. A lo largo de casi 120 capítulos, las trampas del deseo, como todas las producciones que Cadena 3 y Argos han llevado a su pantalla, ha hablado lo mismo de amor, desamor, traición, poder y ambición, pero siempre con el toque exacto de realismo que las distingue de otras producciones. Semana a semana, las trampas del deseo nos tuvo atentos no solo por la originalidad y verdad en su trama y diálogos, sino por la calidad en la producción de cada una de sus escenas, incluso las más fuertes, como el accidente en que Daniel pierde la vida. Contrato firmado. Avísale a tu mamá. ¿Y qué decir del operativo policíaco a la Mansión de los Leones en el que 20 extras fungieron como policías utilizando 10 armas cortas, 10 largas, 3 camionetas y 2 patrullas? Es difícil por el tiempo de espera por mover a tanta gente y cerramos una calle súper importante. Otros momentos que impactaron por surrealismo y crudeza a lo largo de esta historia fueron las torturas a Everardo y Cristóbal y la muerte de Fausto. Mención aparte merece el autosecuestro de Roberta Jauregui. Escenas que no podrían lograrse sin el minucioso y coordinado trabajo de directores, staff técnico y actores. Cada uno de los golpes, por ejemplo, que se dan en escena estén muy bien marcados para no tener riesgos. Finalmente lo que estamos haciendo es ficción. Las trampas del deseo llegan a su final y usted no puede perdérselo, informó Erika Aponte. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.